¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, soy Nailor y tenemos una noticia un poquito rara, un poquito curiosa, sin embargo, pues ha habido precedentes anteriormente, por lo cual, al mismo tiempo de que es un poco raro, tampoco es como que una sorpresa. La noticia es muy simple, el día de hoy, hace unas horas, en Steam, se dio a conocer por varios medios, por varias plataformas, que en Steam va a haber una actualización para Resident Evil 3 Remake y probablemente también para las diversas consolas. El detalle es que el año pasado, en junio, Capcom dijo que no iba a haber nada para Resident Evil 3 Remake, que el juego ya estaba terminado y que pues así seguiría. El asunto es que últimamente Capcom ha estado parchando ciertos juegos, más que nada, por ejemplo, Resident Evil 3, perdón, Resident Evil Revelations 2, que curiosamente también parchearon un DLC, que había un glitch, un problemita, y lo arreglaron. Resident Evil Village, también arreglaron varias cositas, el performance, los FPS, el stuttering, también lo arreglaron. Y nos vamos para el 2019, nos vamos para atrás para el 2019, también después de cierto tiempo, pues no arreglaron el 2 Remake, porque es un juegazo, no había nada que moverle. Pero sí le metieron un pequeño DLC. Para quien no recuerde, estoy hablando del mensaje de Jill. Antes de que saliera el Resident Evil 3, metieron una nota en la tienda del señor Kendo. Esa nota, pues hablaba un poquito del lore de Resident Evil 2 y 3, era un mensaje para Leon. Tal cual, una simple nota. Entonces, antes de entrar a las conclusiones, les aclaro que sí, hay precedentes, y más que nada, estas últimas semanas. Ya lo dije, los parches sobre el Village y parches sobre Revelations 2. Ahora sí, vamos un poquito a las conclusiones y a las especulaciones. ¿Qué podría ser? Un simple parche de mejora gráfica, una mejora para Next Gen, un port, quizá, que están arreglando algo para después portearlo. También podría ser que efectivamente añadan un DLC de algún tipo. Aquí sí les digo, y les dejo bien claro, yo no estoy asegurando nada. Sin embargo, se sabe de antemano, desde que salió el videojuego, que la propuesta de Capcom no era sacar Resident Evil 3. Eso fue por presión de la gente. La propuesta de Capcom era Resistance, que es el multijugador cooperativo. Entonces, para mí no sería nada, pero nada raro, que le metan algo a ese multijugador. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque también tiene que ver un poquito PlayStation. Hay que recordar que Capcom tiene acuerdos tanto con PlayStation como con Nintendo. Y PlayStation también suele comprar exclusividades temporales. No nos vamos tan lejos, Call of Duty, por ejemplo, todavía tiene hasta la fecha un modo exclusivo en el juego St. Cold War. Que es el de los Zombies, que se llama Onslocked. Que lo compraron por un año, esa exclusividad temporal. Y ese multijugador de Zombies todavía está vigente hasta octubre. ¿Qué podría pasar aquí? Que de alguna forma añadan contenido a Resistance. O añadan otro DLC, por ejemplo, un Mercenarios. Un escenario extra, por ejemplo. Para quien no conozca Resident Evil 3, faltan escenarios en comparación con el original. Falta la torre del reloj, falta la pelea contra el gusano, la zona del cementerio, vaya. Podría ser que simplemente añadan algo ahí que tenga que ver con la historia, porque también se relaciona con la película. Quien no ha estado al pendiente de las noticias de Resident Evil, les comento rápidamente que las historias de Resident Evil son dos. Las de los Winters, o sea, Resident Evil 7 y Resident Evil 8. Y la historia original, que es esta precisamente. De Jill, Claire, Leon y todo ese rollo. Entonces, como viene la película, que viene el 24 de noviembre, es probable que le quieran añadir un poquito de más lore, más historia. Porque el juego está demasiado corto. Que también aclaro, el juego no es para nada malo. No. El problema es que está muy cortito. Y precisamente por eso la molestia de los fans al cortarle esos escenarios. La iglesia, la torre del reloj, la escena de... Bueno, la batalla con el gusano y el cementerio. Entonces es probable que quieran reforzar el juego para lo de la película, ¿no? También sería una posibilidad. En el caso de Resistance, pues Capcom siempre ha querido un multijugador. Sí, sí. Ha tenido varios fallos. Me parece que los mercenarios multijugador han sido los mejorcitos y los Outbreak también. Entonces, esa sería otra posibilidad. También hay que recordar que ya viene Resident Evil Bears. Que va a ser un multijugador. Que por un lado suelten Resident Evil Bears. En Village y por otro lado, pues hagan algo referente a Outbreak. Y es ahí donde quizá entre PlayStation. Es un montón de posibilidades, yo lo sé. Pero conociendo a Capcom no es nada raro que se le pegue la loquera. De hacer algo mucho después. Porque ya lo dije, hay precedentes. Y más aún ahorita que está en acuerdos con ambas compañías. Con Nintendo y con PlayStation. Y más aún sabiendo que PlayStation quiere multijugadores. Entonces, va por ahí el asunto. O es una actualización de performance. O sea, una mejora. O le van a añadir algo al juego. Que ya lo dije, podría ser un escenario. O unos escenarios. O algo con respecto a los multijugadores. Cualquiera. El propio Resistance. O Mercenarios. O Outbreak. Por todas las razones que ya mencioné. Entonces, hay que estar al pendiente. Yo obviamente voy a estar al pendiente de esto. Porque me encanta la saga. Y más me encanta Jill. La verdad. Y pues, qué bueno que siga Capcom. Dándole soporte a estos juegos. Que este, pues literal, tiene un año. Pero, por ejemplo, Revelations 2. Pues, cuánto tiene. O sea, ya tiene un montón de tiempo. Y lo pueden buscar ustedes mismos. Le acaban de arreglar ese problema del DLC. También viene el DLC de Village. Entonces, va junto con pegado. O sea, están arreglando todo por algo que van a hacer. Las historias, ya lo dije. Una es por el lado de los Winters. Y otra es por el lado de los Clásicos. Entonces, algo pueden hacer. O incluso, aunque ya lo dije en un video antes. Bueno, de hecho en dos videos anteriores. Resident Evil 4 no está cerca. Aunque se enojen. Lo siento. Yo lo digo tal cual. Hay varios juegos pendientes. Varias actualizaciones. Parches. DLC. Etcétera. Entonces, también sería una posibilidad. Que de alguna forma. Quieran conectar Resident Evil 3 con Resident Evil 4. Eso obviamente también significaría. Que bye bye a Código Verónica. Aunque sería una lástima. La verdad sí. Porque Código Verónica. En su tiempo. De su categoría. Era un juegazo. Pero como están las cosas. Código Verónica. No tiene el mismo nivel de ventas. Que otros videojuegos. Hay que dejarlo bien clarito eso. Entonces. Vamos a estar al pendiente. Vamos a ver que ocurre. Esto puede pasar ya mismo. O puede tardar varias semanas. Ojalá le metan. Yo quiero mercenarios. Yo lo dije desde que salió el videojuego. Quiero mercenarios para ese juego. Porque es una tradición. Y es buen modo de juego. En cuanto a Village. Pues también hay que meterle mercenarios. Porque por algo se llama. Oz. No es. No es cita. Encontrar a los. Bicharracos. No. Se llama mercenarios. Plural. Entonces. Ojalá Capcom escuche. Y ojalá. Capcom. Haga bien las cosas. Hasta aquí el video. Pásensela muy chido. Y ojito con Resident Evil. Porque vienen un montón de cosas todavía. Chequen los videos anteriores. Sigue. Y sigue. Y va a seguir. Sacando contenido Capcom. Hasta pronto. Perdón. No. Crequen. No.